La plataforma Ticketmaster reconoció que la reventa ilegal de boletos, las entradas fraudulentas y la atención al cliente son algunos de los principales reclamos de los usuarios hacia la compañía, pero negó que este tipo de prácticas se generen o promuevan desde el interior de la misma. La empresa también aseguró que los precios de los boletos y el límite de entradas que se pueden adquirir por persona en los eventos de mayor demanda no son fijados por ellos, sino por los promotores y los operadores de los venues donde se realizan los espectáculos. En una conferencia de prensa, la directora general de Ticketmaster México, Ana María Arroyo, compartió que los artistas internacionales que mayor expectación generan en sus fanáticos provocan un tráfico en la plataforma 10 veces mayor a la cantidad de personas que caben en el lugar donde se realizará el evento. Como una estrategia para mejorar la experiencia de usuario e incluso para combatir la reventa y entradas falsas, la plataforma anunció que tendrá un nuevo boleto digital, el cual ya está disponible para algunos eventos y algunas sedes, como la Arena Ciudad de México, el Teatro Telcel y el Teatro Metropolitán. Estos cambios tecnológicos de Ticketmaster forman parte de una inversión de 900 millones de dólares en los últimos cinco años a nivel global para digitalizar cada vez más la experiencia del usuario de la boletera. Y aunque hoy dos terceras partes de las entradas para un espectáculo en vivo se venden por Internet, Ticketmaster no jubilará el boleto físico, el cual seguirá existiendo en paralelo al boleto digital.